El estado de Coahuila con Héctor Sergio Barbosa, porque las cosas Héctor se pusieron difíciles en cuestiones de la naturaleza durante esta jornada. Buenas noches. ¿Qué tal Lucero? Efectivamente, y siguen porque el viento está soplando muy fuerte en estos momentos aquí en Piedras Negras, pero esta tarde una fuerte granizada con fragmentos de hasta tres pulgadas se presentó en los municipios de Morelos y Allende, según informa el coordinador de protección civil en el estado, Francisco Contreras, luego que el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua advirtiera del mal tiempo por la tarde y noche dos celdas de nubes que han afectado desde la zona El Remolino, en Zaragoza, hasta el municipio de Allende. Las autoridades pidieron a la gente permanecer en sus casas y proteger sus vehículos, ya que el tamaño del granizo puede provocar daños mayores. Este fin de semana hay que recordar una fuerte granizada en Nueva Rosita con daños fuertes al hospital del IMSS y cientos de vehículos dañados por el granizo denominado tamaño gorila, que es el que se presentó hace un par de horas acá por Zaragoza, Coahuila. El fenómeno de esta tarde provocó daños al municipio de Morelos en techos y árboles derribados. Así que estaremos muy pendientes de cómo se comporta el pronóstico durante las próximas horas. Lucero, te adelanto que en estos momentos aquí en Piedras Negras, el viento está soplando muy fuerte y hay relámpagos, así que estaremos muy pendientes de los boletines oficiales de las autoridades de protección civil. Gracias, Héctor Sergio. Y bueno, no se pierdan a continuación la información porque es importante también para ustedes. Un abrazo muy grande. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches.